X96.3, tu estación del verano. X96.3, tu estación del verano. Caminemos al encuentro de Dios. El cuarto día en ti nunca acabará y será. Siempre marcha cristiandad. Vivirás la vida de gracia. Llevarás el mensaje de Cristo. Comunión con todos tus hermanos. Hermandad, amor y caridad. Vivirás la vida de gracia. Llevarás el mensaje de Cristo. Comunión con todos tus hermanos. Hermandad, amor y caridad. Cristiandad, en marcha cristiandad. Caminemos al encuentro de Dios. El cuarto día en ti nunca acabará y será. Siempre marcha cristiandad. X96.3, tu estación del verano. Caminemos al encuentro de Dios. El cuarto día en ti nunca acabará y será. Siempre marcha cristiandad. Siempre marcha cristiandad. Siempre marcha cristiandad. Siempre marcha cristiandad. Estando al encuentro de Dios. Siempre marcha cristiandad. 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 Verás como cae el odio, los celos y la maldad. Verás como cae el odio, los celos y la maldad. Viviendo al lado de Cristo, el crucifijo en cristiandad. Viviendo al lado de Cristo, el crucifijo en cristiandad. El crucifijo de Cristo es de mi nave el emblema. El crucifijo de Cristo es de mi nave el emblema. Por eso los crucifijistas lo cortamos por doquiera, por eso los crucifijistas lo cortamos por doquiera. El sol pinta el horizonte con sus bellos resplandores. Los crucifijistas en Cristo los pintamos de colores. El X96.3, tu estación del verano, del verano. Los crucifijistas en Cristo los pintamos de colores. El cuarto día no termina, es el que nos ha quedado, el cuarto día no termina, es el que nos ha quedado. Van a navegar por el mundo, haciendo el apostolado, van a navegar por el mundo, haciendo el apostolado. Voy a atracar al cursillo, mi misión no está cumplida, voy a atracar al cursillo, mi misión no está cumplida. El sol pinta el horizonte con sus bellos resplandores. Los crucifijistas en Cristo los pintamos de colores. Los crucifijistas en Cristo los pintamos de colores. El sol pinta el horizonte con sus bellos resplandores. Bajando de la montaña se oye de tarde un cantar, Bajando de la montaña se oye de tarde un cantar, son crucifijistas de amores que de colores están. Son crucifijistas de amores que de colores están, que de colores están. X96.3, tu estación del verano, del verano. Cursillista, crucifijistas de amores que de colores están, que de colores están, que de colores están. Tú pisas fuerte en la vida, con Cristo de los amores Cursillista, cursillista, que siempre estás de colores Tú pisas fuerte en la vida, con Cristo de los amores Canta y canta cursillista y no dejes de cantar Canta y canta cursillista y no dejes de cantar Que tu canto llegue al alma en este peregrinar Que tu canto llegue al alma en este peregrinar En este peregrinar Da tu entrega, cursillista, y dala con caridad Da tu entrega, cursillista, y dala con caridad Que el mundo te está pidiendo para poderse salvar Que el mundo lo está pidiendo porque se quiere salvar Porque se quiere salvar Cursillista, cursillista, que siempre estás de colores Tú pisas fuerte en la vida, con Cristo de los amores Cursillista, cursillista, que siempre estás de colores X96.3, tu estación del verano, del verano Cursillista, cursillista, que siempre estás de colores Tú pisas fuerte en la vida, con Cristo de los amores Cursillista, cursillista, que siempre estás de colores Tú pisas fuerte en la vida con Cristo de los amores Andaba y ríe, canta y goza Porque con el Espíritu la iglesia se alborota Andaba y ríe, canta y goza Porque con el Espíritu la iglesia se alborota Andaba y ríe, canta y goza Porque con el Espíritu la iglesia se alborota Andaba y ríe, canta y goza Porque con el Espíritu la iglesia se alborota Yo quiero que me digan quién fue que digo Que en la iglesia no se goza Yo quiero que me digan quién fue que digo Que en la iglesia no se goza Los que no vienen, los que no vienen ¿Y quién digo que no? Los que no vienen a misa Los que no vienen Aquí sí se goza Los que no vienen Los que no vienen Pero con Cristo Los que no vienen a misa Los que no vienen Y aquí sí se goza Andaba y ríe, canta y goza Porque con el Espíritu la iglesia se alborota Andaba y ríe, canta y goza Porque con el Espíritu la iglesia se alborota Y si tú quieres gozar A Cristo tienes que alabar Y si tú quieres reír A Cristo tienes que recibir Y si tú quieres gozar A Cristo tienes que alabar Y si tú quieres reír A Cristo tienes que recibir Yo quiero que me digan quién fue que digo Que en la iglesia no se goza Yo quiero que me digan quién fue que digo Que en la iglesia no se goza Los que no vienen Los que no vienen Que no se goza Los que no vienen X96.3 ¿Tú estás? ¡Claro que sí! Los que no vienen Los que no vienen Los que no vienen Los que no vienen a misa Los que no vienen Ven, 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 ven Para que no te cuenten Para que compruebes En la iglesia Si se goza ¡Listo! X96.3 Tu estación del verano Del verano Y sigue el mamba Y si tú quieres gozar A Cristo tienes que alabar Y si tú quieres reír A Cristo tienes que recibir Y si tú quieres gozar A Cristo tienes que alabar Y si tú quieres reír A Cristo tienes que recibir Y yo quiero que me digan ¿Quién fue que dijo Que en la iglesia no se goza? Yo quiero que me digan ¿Quién fue que dijo Que en la iglesia no se goza? Los que no vienen Los que no vienen Los que no vienen, los que no vienen, vamos a Los que no vienen, los que no vienen, los que no vienen X966.3, su estación del verano del verano Y sigue el mando X966.3, su estación del verano del verano del verano